Bienvenidas y bienvenidos a su curso de Derecho Constitucional. Esperemos que estas 16 semanas podamos conocer mucho más de nuestra Constitución, su interpretación, su aplicación y la manera como esta Constitución permite que vivamos en una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. Es muy importante para un estudiante de Derecho conocer a fondo su Constitución. Para ello, utilizaremos todos los recursos digitales posibles, asimismo materiales que guíen la comprensión de la Constitución. Comencemos. Resultado de aprendizaje Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las teorías y técnicas del Derecho Constitucional en la solución de los problemas cotidianos, relacionándolas con las demás disciplinas jurídicas y con las nuevas tendencias del constitucionalismo global. Temas El curso de Derecho Constitucional tiene una organización de los aprendizajes, divididos en cuatro unidades. En la primera unidad analizaremos las generalidades del Estado, el Derecho Constitucional y la Constitución. En la segunda unidad, la teoría constitucional. En la tercera unidad, la teoría del Estado. Y finalmente, en la unidad cuatro, los regímenes políticos. Sistema de evaluación El curso de Derecho Constitucional tiene un sistema de evaluación adecuado para el alumno, donde cada unidad garantiza el aprendizaje de los temas propuestos. Asimismo, las evaluaciones, parcial y final, tienen un formato donde el alumno va a poner en práctica todo lo aprendido durante estas unidades. Es preciso recordar que tengas muy en consideración las fechas de la presentación de los consolidados y también de tu evaluación. Asimismo, considerar el peso parcial de las pruebas objetivas y de desarrollo, así como las actividades de trabajo. Tenga en consideración que la evaluación final tiene un peso de 35% y que ésta no contiene una evaluación sustitutoria. Es por eso que pedimos la mayor concentración durante el curso y que las pruebas permitan garantizar que usted está aprendiendo cada unidad. Para poder iniciar el curso de Derecho Constitucional, es muy importante reconocer esta pregunta. ¿Por qué es importante el Derecho Constitucional? Hay algo básico en nuestra Constitución, que es la norma de normas. La Constitución, por su propia primacía, está por encima de todas las normas y leyes. Es más, algunas normas que atentan contra la Constitución son declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Asimismo, el Derecho Constitucional analiza no sólo los artículos de nuestra Constitución, sino que los plasma en una realidad, interpretando el escenario económico, político, social y cultural de nuestro país. Es importante para nosotros estudiar el Derecho Constitucional, porque cuando un estudiante de Derecho está formando su perfil académico, es decir, especializarse cuando salga de las aulas universitarias, en una especialidad penal, civil, comercial, ambiental, etc., siempre va a tener como base el Derecho Constitucional. Recuerden que toda norma está basada en un principio constitucional. Por eso es muy importante el estudio a fondo del Derecho Constitucional. Esperemos que en las 16 semanas podamos conocer más de nuestra Constitución, cómo se aplica y cómo permite interpretar nuestra realidad para poder así cambiarla o modificarla. Muchas gracias por tu atención. Les recomiendo que siempre estén atentos a las lecturas que se les han propuesto, a que participen activamente de los foros, tareas académicas o productos académicos, que analicen activamente los videos propuestos para cada tema, repasen constantemente las presentaciones de cada clase. De esta manera, el conocimiento sobre el Derecho Constitucional será el fundamental para su crecimiento como profesionales y futuros abogados. Muchas gracias.